¿Qué tal? Muy buena tarde. A continuación le presento un avance informativo de Periódico El Vigía y Anamira TV sobre las noticias que podrá leer mañana en las ediciones impresa y digital del martes 25 de junio. La toma de casetas en Baja California es vista ya como un tema de seguridad pública por las autoridades locales. El delegado de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Isaías Bertín Sandoval, informó que el tema se analizó hoy durante la Mesa Estatal de Seguridad, al igual que el incremento de homicidios en Ensenada. Inició ya la construcción del acueducto Tijuana Valle de Guadalupe Sistema que conducirá agua reciclada para utilizarse en la zona vitivinícola. Esto lo anunció Manuel Valladolid Seamandura, Secretario de Desarrollo Agropecuario. Toma sus precauciones porque los termómetros marcarán temperaturas de 26 a 28 grados en los próximos días. Datos de protección civil para la región norte, este y sur profundo del municipio prevén además para julio temperaturas de 33 a 35 grados Celsius, mientras que en agosto el termómetro rondará los 35 a 37 grados. Para el Valle de San Quintín, julio y agosto marcarán de 27 a 30 grados máximo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social detectó sindicatos que no cuentan con trabajadores afiliados y simulan estallamiento de huelga para obligar a empresarios a firmar contratos. Iván Olasco, delegado de la dependencia, informó que estas agrupaciones que prefabrican conflictos ya se han detectado y calificado como inexistentes. Ensenada ya cuenta con la primera estación de carga rápida para autos eléctricos de Baja California. Está instalada en el Hotel Coral y Marina en servicio para todos los usuarios de vehículos que utilizan electricidad para moverse. Y recuerda también mañana leer a nuestros editorialistas y sus columnas Aterrizajes de Adán Echeverría, Indicador Político de Carlos Ramírez, Bawel de Manías de Cristina Álvarez Astorga y Benchmark de Jorge Ameléndez. Siga pendiente de nuestra programación y yo les espero mañana con más noticias.